Pepe González Arena, estarás por ahí, ¿verdad? Ahí te tengo. Muy buenas, Pepe. Buenas tardes. Bueno, pues una exposición que según tú me contaste a mí era como algo personal tuyo, o sea, un ajuste de cuentas con este tiempo que hemos estado viviendo y que, bueno, a todos nos ha hecho en mayor o en menor medida, nos está haciendo pupa. Sí, llevamos un año de dolor y de muerte y después de estar sufriendo y reflexionando sobre ese largo año, pues lo que ha salido es este ejercicio, un ejercicio de limpieza interior, de catarsis. Es mi reacción a todo este año de pandemia. Podríamos hablar en términos ya muy brutos, muy tuyo y mío, cuando no estamos delante de la tele, un corte de manga a la pandemia. Sí, sí. Yo lo defino como un ajuste de cuentas personal. Mira, Ana, tú conoces mi obra artística y yo siempre trato de agradar, de agradar a las personas que van a ver mis fotos. Aquí no, aquí no. Aquí yo tenía que echar esto fuera. Tenía que condenar esa pandemia, condenar a la memoria. Los antiguos romanos, cuando fallecía un emperador, evaluaban el mandato de ese emperador. La mayoría de las veces el mandato se consideraba que había sido positivo y, por lo tanto, ese emperador fallecido pasaba al lugar de respeto y de veneración que tenían los antepasados. En algunos casos, el resultado de esa evaluación era un momento de apoteosis y se declaraba ese emperador como dios y se le rendía culto divino. Pero hubo muchas veces, más de 25 ocasiones, en las que a otros tantos emperadores se les calificó negativamente, es decir, se les suspendió el mandato y el Senado romano declaró la natio memoria. ¿Eso qué era? Pues eso era decapitar la estatua de esos emperadores. Eso era borrar su nombre de todas las inscripciones. Eso era borrar su cara y su nombre de todas las monedas que se acuñaron durante su mandato. Bueno, pues, de alguna manera, es lo que yo trato de hacer cuando hago las fotos de personas en plazas y calles de Córdoba con la correspondiente mascarilla que debemos llevar, pero a esto seguido yo las vandalizo, las pintarrajeo, las garrabateo, las ensucio y, además, lo hago con un color, que no es casualidad, con el color amarillo, que es el color del olvido. No lo vamos a olvidar, no vamos a olvidar nunca esta pandemia, no debemos de olvidarla, pero lo que me sale de dentro es hacerle eso a la pandemia, un ajuste de cuentas. Un ajuste de cuentas que podemos ver de forma virtual, Pepe, porque, no sé, yo me imagino que en tu impronta y en tu ilusión y en tus ganas será también que físicamente podamos disfrutarla, porque tú eres una persona física, no eres alguien... te gusta el tú a tú y el charlar y, si es posible, después la cervecita, pues también, porque eso siempre es lo que acompaña a toda exposición. Pero en este caso tiene que ser de forma virtual 40 fotografías tuyas y que las podemos ver, ¿dónde las podemos ver, Pepe? Sí, yo hice más de 1.300 fotografías, al final me costó mucho trabajo, seleccioné 40 y se pueden ver, yo creo que en estos tiempos hemos descubierto lo digital, ¿no?, el mantener la distancia y sobre todo el uso de los medios digitales. Se pueden ver en un museo virtual, la dirección, internet, museo.blancosobrenegro.es, es totalmente gratis y, además, funciona a las 24 horas, se puede uno mover por el museo como si estuviera dentro, se puede ver en cualquier parte del mundo, lo cual es muy importante, porque tengo amigos en Cuba, en México, en Estados Unidos y ya han podido entrar y, además, se puede entrar sin mascarilla, ¿eh?, sin mascarilla. La mejor del mundo, la mejor del mundo. A mí, cuando todavía me encuentro alguien y me dice yo es que también acostumbro a la mascarilla, me horroriza, digo, no, no podemos acostumbrarnos a la mascarilla, porque, entonces, sería como claudicar ya y rendirnos a todo lo que tenga que ser. Tenemos que obedecer, porque es lo que nos toca ahora mismo y hay que colocársela en los sitios donde nos dicen, pero, desde luego, acostumbrarnos a esta historia, ¿no?, porque, entonces, retrocederíamos y eso sí que no. ¿Qué pretendes tú con esta fotografía? Aparte de tu propia catarsis, ¿qué pretendes que veamos los demás? Nada, nada, Ana. Yo lo que pretendía simplemente era hacer ese ejercicio de limpieza. O sea, me sentía mal durante el confinamiento, me sentí muy mal porque, yo decía, está ocurriendo algo muy gordo y yo no estoy saliendo a levantar astas. Mis fotografías son las astas notariales. No estoy levantando astas. Y luego, ya cuando pudimos salir, lo que me encontraba no me gustaba. O sea, a mí realmente no me parece estético ver a una señora o un señor con mascarilla. Entiendo que hay que llevarla, pero estéticamente no me gusta. Y además, sobre todo, porque la mascarilla, lo que me recuerda son a tantas personas como hemos perdido. Ayer vi las estadísticas últimas y eran casi, ya estamos cerca de tres millones de personas que han fallecido en todo el planeta. Yo he tenido mucha suerte y toco madera porque no he tenido pérdida en la familia, pero sí he perdido amigos. Y era una rabia, una rabia, un nudo en la garganta y necesitabas echarlo. Bueno, estamos dando ese paseo por este museo virtual y es muy sencillo. Además, todas las cosas son, afortunadamente, interactivas y podemos ir abriendo y cerrando puertas y pasando de sala en sala. Efectivamente, hay también una explicación mía. Sí, te estamos viendo. Se puede uno pararse ante una imagen, ver otra, incluso puede hacerlo con una cervecita, cosa que no nos dejarían en cualquier museo. O sea, que lo tenemos todo. Está todo completo. Pepe, después de una exposición así, va a estar hasta mayo, ¿verdad? Me parece. Sí, correcto, está mayor. Después de esta exposición, yo estoy segura de que tú vas a hacer algo, porque aunque la fotografía no es tu profesión, sí que es tu pasión y así la traslada a todos los que te seguimos. Ana, tú ya me conoces, yo soy un culo inquieto. Tengo nueve proyectos ahí en espera. A falta de uno, a falta de uno, 9, di que sí. Efectivamente, eso es. Lo más inmediato son dos cosas, una individual y una colectiva. Una exposición individual que quiero llevar a Cuba, a La Habana y a Holguín cuando pase la pandemia y que se va a titular Tierra nativa porque son fotografías de hombres y mujeres de Córdoba por las calles y las plazas de Córdoba. Por eso se llama Tierra nativa. Y lo más inmediato es la exposición colectiva de los que hemos sido ganadores de la última convocatoria de la Fundación Rafael Botí. Todos los artistas que hemos conseguido una ayuda pues tenemos la obligación de presentar una obra en una exposición colectiva que va a ser también la relación de cada artista con la pandemia. Bueno, pues yo estoy preparando la fotografía y supongo que de aquí a unos meses se verá esa exposición colectiva en la Fundación Rafael Botí. Bueno, pues te vamos a seguir, te vamos a acompañar y yo casi, por ese acompañamiento, también te diría que si en el hueco de tu maleta a Cuba cuando tengas que quepo que me lleves porque yo esa es una de mis asignaturas pendientes conocer Cuba, así que aquí me ofrezco para que me lleves directamente de viaje que lo sepas que yo aquí no me quedo, que me lleves contigo. Tomo públicamente nota pero que sepas que la lista de reservas es muy amplia. Ya me imagino. Me han surgido muchos amigos últimamente. Bueno, habrá que hacerte la rosquilla, habrá que hacerte la rosquilla. A ver si me cuela, a ver si me cuela. Pepe González, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber buscado este huequecito, por haber tenido este empeño en que quede constancia de tu cabreo, que es el cabreo de todos, es el cabreo al que nos sumamos todos porque esto ha sido una putada, esto no ha sido, no tiene gracia por ningún sitio y lo único que hacemos los demás es intentar ponerle un poquito ese sentido del humor porque si no acabaríamos todos bajaron, desperdíos, mucho más de lo que ya estamos. ¿Nos vemos en el museo entonces? Por supuesto. Nos vemos en el museo. Muchísimas gracias Pepe. Adiós. Bueno, pues ya lo están viendo.